Música Mi país, eso echo de menos, por la gente, no sé, es otra movida, es otro cuento. Si uno no va, es como a veces la gente de su país, que Colombia que me echa guerrilla, que esto, que lo otro, no. Los medios de comunicación están para usted mostrar lo que quieren ver, que ellos quieren que vean. Pero cuando llega la gente al país de uno, se da cuenta que es otra cosa. Dificulta a veces la gente, la gente que, pues a uno que va a veces haciendo semáforo para sobrevivir a veces, digámoslo así. Sí, es como la indiferencia, a veces también el sistema, lo que son los celulares, que usted los ve. Uno haciendo el show y están en su celular siempre metidos en ese sistema, no paran bolas. O a veces tan solo ven y miran y sacan la moneda, ni siquiera vieron y solo dan la moneda. O sea, es algo como sistemático ahí, no sé, es muy gracioso, pero la idea es sacarlos de ese limbo en que están, así sea, un ratico. Así un momentico que lleguen y, ay, mira a este man, oh, ¿qué está haciendo, eh? Sacarlos de esa. Ah, claro, igual como hay gente indiferente en el semáforo o en la calle, hay gente que también le dice a uno, uy, muy bien lo que está haciendo, muy bacano, siga adelante. Pues no es, es como, o, uy, me gustó lo que hizo, que interesante, siga, siga adelante. O, oye, usted debería estar en un circo, ¿por qué no se va para un circo? Son esas cosas así que uno, bueno, uy, lo suena a uno más que cualquier moneda que a uno le dan. Y es lo que le ayuda a uno más a seguir dándole, dándole. Es que siento cuando hago lo que hago, pues, no sé, es algo que decidí desde un principio, cuando decidí viajar, que era algo que, algo que sentía que verdaderamente quería hacer porque me gustaba, no, por, porque tengo que hacerlo, o así. Es más como, o cuando llega uno a un público que la gente se siente bien y se ríe, se olvida de, de los problemas, de otras cosas que siempre están encerrados diario, la vida cotidiana. Y se olvidan de eso y tan solo se ríen, gozan, participan. Es, no sé, es algo que lo deja a uno, algo que uno quiere, es algo que da a uno al máximo. Como el jugador de fútbol que le encanta jugar fútbol. Es, es eso, no sé.